Bueno chicos, y ahora si me encuentro con el autor del jingle de Proyecto EF ¿Qué tal Jay Pucci? ¿Difícil o no difícil la tarea de hacer nuestros jingles? Para nada, para nada, realmente para un trabajo de C-Producer y Jay Pucci juntos Bueno, es realmente una bendición poderte dar otra vez un jingle, un buen producto Y bueno, encantado y bendecido porque ustedes nuevamente confían en nosotros Y hay un buen producto y algo bien bailado Bueno, ¿qué opinas tú de esta cuarta temporada de Proyecto EF? Increíble, realmente saber cómo el programa ha evolucionado, sus presentadores, realmente toda la escenografía Encantado, saber que fue el primer programa que me dio la oportunidad acá, la partida de la buena suerte Y saber en dónde nomás he estado, grandes escenarios Y bueno, bien encantado y realmente muy feliz porque ustedes avanzan ¿Usted cree que este año es el año de Proyecto EF, definitivamente? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, este es el año de todos Este es el año de todos realmente, un saludo muy grande para ti Raúl Para Carolina que siempre está pendiente de Jay Pucci, bueno, encantado y muchos éxitos y bendiciones Muchísimas gracias por ese jingle y ahora sí quiero que me cuentes un poquito acerca de tu vida profesional Vemos que estás avanzando, estuviste en el concierto abriendo la noche amarilla también Encantado, realmente encantado, fue una sorpresa inmensa Nos llamaron los de marketing a Jay Pucci para decir, bueno, queremos que abra la noche amarilla Encantadísimo, realmente muy feliz saber que también todo el trabajo de Eduardo Villakirán Mi manager, bueno, mi ex manager, bueno, encantado, encantado realmente sí Fue un gran show y la gente nos aclamó mucho ¿Qué se viene de nuevo Jay Pucci en este 2016? Vemos por ahí también que vas a grabar un video con producción del canal de Durán y cosas así Cuéntame al respecto Se viene completamente lo que es el video de Suena el Mambo, mi primer video oficial Y encantadísimo con esta información de producción También con gente a quien mando un fuerte saludo Jeffers, somos Chávez, Oscar Martínez Que están colaborando con este servidor Y bueno, se viene algo bien grande, algo chévere Tú vas a participar ahí, ¿eh? Así que, despreocúpate de ello Y vas a estar ahí bien pendiente con proyecto para Jay Pucci Y recuerda que no somos competencia Somos algo más Pero en cancioncita No somos competencia, somos algo más Jay Pucci